Música 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 Buenos días Como se compite en su categoría en mi categoría es igual que los demás exactamente igual que los demás lo único que pasa es que yo en vez de tirar de piernas en todo ciclino lo hago todo con los brazos Entonces usted cuando hace la transición del agua a... Salgo del agua, hago la natación y... y me monto en esta, esta primera que es la bicicleta, handbike bicicleta de mano y hago el sector de ciclismo con esta y después hago la transición a la otra silla que es de atletismo esta es la de... la de... la bicicleta, verdad? Esa es la bicicleta y la de atletismo es la otra que está al lado para hacer... eso lo lleva a cambio y voy golpeando con las manos directamente en los aros de las ruedas bien, bien, bien vale bueno, pero como hace la transición entonces esto se lo lleva usted a la a la misma orilla? no, 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 vengo desde la orilla me sacan del agua dos personas hasta donde esté el entarimado de madera y ya me vengo en la silla en esta silla hasta aquí y una vez que llego aquí me paso ya a la bicicleta a la bicicleta que estará aquí, no? en el mismo sitio que está ahora ubicada? bueno, aquí está este es mi punto de transición y usted necesita ayuda para... si que me ponen normalmente en todas las pruebas me ponen dos dos personas de apoyo ajá a todos los de mi categoría nos suelen nos suelen poner dos personas de apoyo para las transiciones que tiempo hace usted en una en una media avironman como esta que tiempo previsto en unas condiciones normales en condiciones normales estoy en torno a las cinco horas y media aproximadamente ah pues no, una... un tiempo bastante bueno, no? es la verdad, no está mal es usted competidor de... soy el único en España que hace este tipo de pruebas en silla de ruedas el único? en España sí y en el mundo pues estoy ahora mismo estoy entre los mejores entre los mejores el año pasado fui subcampeón del mundo de larga distancia de larga distancia usted se llama? Rafael López Ardoñez de donde? de Marchena en Sevilla de? Marchena en Sevilla ah muy bien podríamos verlo entonces en el ranking no? pues si ahí va pueden ver por internet se ve en YouTube hay varios vídeos que me han grabado haciendo pruebas no de media distancia sino de larga distancia de Ironman lo mismo en Lanzarote que me hizo un reportaje informe Robinson de Canal Plus que en el Challenger de Barcelona me hicieron también otro reportaje muy interesante mami tíreme de arriba y ahora esta prueba la hago como preparación para el mes que viene competir en el Ironman de Roche en Alemania muy bien en la prueba de más prestigio de Ironman de Europa de Roche allí van ahí algunos saizanos de nosotros pero no pues nada Roche es muy interesante el año pasado cuando hice el Challenger de Barcelona el director de la franquicia pues me invitó para que fuera este año a participar allí Roche y entonces estamos preparando la prueba a ver si sale Roche en un tiempo bastante bueno mi mejor tiempo es la distancia Ironman que es lo que más me gusta el largo del todo mi mejor tiempo son 12 horas 19 a ver si este año consigo batirlo o en Roche o en Barcelona a ver cuál de los dos me sale mejor Rafael encantado de conocerle amigo encantado a ver si después de la prueba ya nos vemos otra vez y podemos seguir charlando vale bien encantado bueno Rafael buenos días buenos días ¿qué pasa? aquí estamos ya preparados ya estáis preparados ¿no? aquí están los ayudantes ¿no? el agua está buena ahora sí que sí está buena está buena está buena está buenísima ahí está ahí está el agua no, no, se va a estropear por la tarde por la tarde por eso ya se va a estropear por la tarde se va a estropear por la tarde se va a estropear por la tarde bueno Rafael mucha suerte ¿eh? no, se va a estropear por la tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 y ver una otra bici ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!